Muy buenas, estamos aquí un día más, bueno, realmente el primero en este canal, ¿vale? Soy Xiam y os voy a traer la primera entrega de Resident Evil Edition, ¿vale? Vamos a hacer, bueno, vamos a hacerlo, vamos a ver el primer trocito de juego para ver qué tal, básicamente el primer contacto, así que, nada, comentar que me da bastante vergüenza, así que espero que poco a poco se me vaya yendo. Y nada, si no, todavía es que estoy muy callada y tal, es por eso, porque o no lo tengo que decir, o porque hay veces que me abstraigo tanto que me aholo, ¿vale? Es en plan, me quedo ahí empanada y ya está. Así que nada, ¿vale? Nos vemos ahora mismo, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es lo voy a dar a comenzar, voy a crear la partida y directamente haré un corte hasta que empiece la cinematográfica que os la enseñaré y ya, pues, empezaremos a jugar. Hasta ahora. 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 ¡Increíble! El Queen Zenobia. Esta cosa tiene suerte de seguir a flotar. Venga, rodéalo. Busquemos por dónde abordarlo. El Queen Zenobia. El Queen Zenobia. El Queen Zenobia. ¡Increíble! El Queen Zenobia. El Queen Zenobia. Hace 94 minutos que Chris y Jessica desaparecieron del barrio. Y la interpolación de sus últimas coordenadas nos sitúa aquí mismo, en este barco. Estoy muy acostumbrada a los controles aquí, porque estoy jugando con teclado y ratón, no estoy jugando con mando, aunque podría, pero si veo que no me aclaro, pues sí que iré con mando. Pero bueno, a ver, pues los... Aquí... Cierta. No sé cómo se os va a escuchar el audio, ¿vale? Porque estoy probando y he tenido que bajar bastante el volumen del juego y subir el del micro. El micro es un micro de unos cascos, ¿vale? No es en plan un pepinón de micrófono, pero que se escucha bien, igual sí que escucháis un poquito de ruido. Pero intentaré solucionar eso en algún momento. De momento, con lo que tenemos. Y así que nada, vamos directamente... Vale, el problema aquí del micro, no sé si tendré que subir la sensibilidad o no, pero bueno. Con el espacio cambias, luego con la R descarga, etc, etc, ahora no lo van a explicar. Y estos juegos, a mí de normal, me gusta verlos, no me gusta jugarlos, porque en este aspecto soy un poquito cagona. Vale, yo me acuerdo cuando tenía la pequeña, que mi hermana tenía la Play 1. Esto lleva tiempo abandonado. Jugábamos al 1, al 2 y al 3, ¿vale? Pues no sé, creo que me dio un poquito de trauma el 3 con el M6 y tal. Del 1 y al 2 me acuerdo poquito, del que más me acuerdo es del 3. Porque la Play que teníamos estaba hecha mierda, ¿vale? Perdón por la palabra, pero es lo que era. Entonces llegó un momento en que no guardaba las partidas, solo las cargaba. ¿Qué pasa? Que cada vez que queríamos jugar algún juego, pues... Tenemos que empezar desde cero. Y obviamente no nos daba tiempo a pasárnoslo, ¿no? Porque... Son muchas horas. Muchas o pocas, ¿vale? Pero... Son bastantes horas. Entonces es eso. Yo creo que desde pequeña, entonces, así fue cuando me dio cosita. Pero el señor este, ¿por dónde se ha ido? Sí, sí. Jill, no estáis solos, pero... Ah, cojones. Bonitas babas. Chati. Oye, Chati. Ahora. No, tía, pero ¿no ves que era un señor que estaba cubierto de baboncias? Pues venga. Mi amigo, sí. Ay, mi amigo, mi compañero se quita para apuntar, pero... Lo he probado antes a dispararle y no le hago nada. Esto es la intro del juego, ¿vale? Ahora cuando terminemos esta pequeña intro, nos pasará al previo a esto. Así que igual no tengo tanto miedo en este aspecto, porque... Me ha tocado verlo un par de veces haciendo pruebas con el programa de grabación y tal. Así que... Si veis que tengo la voz un poquito tomada o que... No sé, me quedo un poquito. Es que estoy resfriada. Sale sangre de los conductos. Así que... Qué asco. Señor tiene un brazo. Con gigantismo. Vale, este ascensor no va, obviamente. Capitán obvio. Lo que no me gusta de este juego, en principio, es que solo tienes eso para correr. No puedes hacer un señor sprint. Bueno, Jill es muy Capitán obvio, pero bueno, se lo vamos a pasar porque es la prota y nos cae bien Jill. Así que... Joder, me acabo de asustar yo sola. Así que nada, vayamos por aquí. Tiriti, tiriti. Otra vez se mueven ahí las cosas. Y nada, el tema de apuntar. Lo que he dicho antes, no sé si me tocará subir la sensibilidad al micro. Hay al micro al ratón, pero... El señor ha bajado. Jill, el señor ha bajado, di algo. Pero eso, que no sé si me tocará subir la sensibilidad o no. Porque... No sé. Bueno, también hay que tener en cuenta que estamos en un barco. Entonces, pues... No es lo mismo un barco. ¡Drogaina! Para curarme. Entonces... El barco se mueve, ese tambalea. Es más difícil apuntar. No, no quiero abrirte. Ya está a ti, me voy de aquí. A ver. Ya empezamos con los NPCs troll. Vale, ahora aquí... Creo que no pasa nada. Pero... Bueno, aquí al principio... No me acordaba de ellas. Me lo acerco, me dice que... Tiene un cortocircuito. Tiene un corto, es obvio. Está... No sé, han salido tres ratas de ahí, ¿sabes? Hay un boquete considerable. Pero aquí sí que me dice que hay... Aquí hay electricidad. Sí, y hay electricidad. Así que... Sigamos. No sé. Bueno, también hay que tener en cuenta que estoy al principio del juego. Que tiene pinta de que... No sé, vas con armas un poco... Y ahora que mejor hablas de aquí y ahora, pues... No me gusta este trozo. Porque... Tiene la cara totalmente machacada. A ver, tía. Estás en un sitio del cual... No sé. Está lleno todo de sangre. Y... No tiene pinta de que sea muy saludable en general estar en ese barco. Pero bueno, tenemos que buscar a Chris. Y a la otra chaty, que no me acuerdo qué ha dicho. Así que, me callo un momentito. Bueno, esto es rápido. No, hace falta que... Estoy viendo algo. Creo que es una pistola. ¿Y ahora qué? Espera un segundo. Yo, sinceramente, ahí no metería la mano. Y menos sin guantes. Porque al menos tu compañero tiene los guantes... No, mentira. Aquí no tiene los guantes enteros. Así que no metería la mano ahí. Y bueno, si me encuentro eso... Pues lo primero que haría sería soltar la pistola. O en su defecto, soltar la mano. No, no voy a prepararlo. Porque va a venir un chaty a poco. Y bueno, lo que decía... Bueno, lo que decía no. La primera vez que vi ayer... Bueno, ayer me puse a poner, ¿vale? Y vi la intro y tal. Y me parece que... Tienen cara patata. O cara... Si no, cara patata. Cara... Cara calabaza. No sé, tienen las caras muy redondas. Que no tengo nada en contra de las caras redondas, pero... Es... No sé. Esos... Dios, esa textura de zapatillas. Esa textura de guantes. Ah, pues sí que son guantes, sí. Ay. Bueno, no está bien. Bueno, he de deciros que cuando termine este juego subiré el 2. Porque tengo también el 2. Vale, entonces... No sé. Eso. Poquito a poquito. Tampoco voy a subirlo todo de golpe. Porque... Porque no. Episodio 1. Directos al infierno. Yo de normal no leo así, pero... Directos al infierno. Ya está. Le damos click. No apagues tu PC. Vale. Nada, os dejo con el vídeo este. En este lugar idílico de la costa mediterránea estaba una de las estructuras más grandes del planeta. Tardaron 11 años en construir la primera ciudad acuática del mundo. La ciudad flotante de Terragrigia. Una metrópoli sostenible, mantenida por una enorme matriz de energía solar y equipada con las últimas tecnologías ecológicas. Nunca antes se había usado energía solar para abastecer a toda una ciudad. Pero, en el año 2004, Beltro, un grupo terrorista opuesto al avance de la ciudad, lanzó un terrible ataque biológico. Además de liberar un virus, liberaron unas criaturas, conocidas como armas biordánicas. Esto desencadenó de repente una de las peores tragedias que el mundo ha contemplado. La FBC, la organización contra el bioterrorismo más importante del mundo, que operaba bajo los auspicios de los Estados Unidos, tuvo que intervenir para hacer frente al ataque. La BSAA, una ONG dedicada a la lucha antiterrorista y que realizaba su labor ajena a los intereses de cualquier país, acudió para supervisar y ayudar a la FBC. Viendo la necesidad de tomar medidas inmediatas y contundentes, la base local suprema ordenó usar la matriz de energía solar sobre la misma ciudad. El caos y la destrucción que se produjeron fueron conocidos como el pánico de Terragrigia. Después de estos graves sucesos, la FBC anunció que se había logrado el desmantelamiento del grupo terrorista llamado Beltro. Ahora estamos en el año 2005 y la gente por fin empieza a sentirse segura. Pero, como podéis ver, la ciudad perdida de Terragrigia sigue siendo inaccesible, como símbolo callado y poderoso de la amenaza que el bioterrorismo supone para la población del mundo. Ahora ya sí que es el inicio de misión, así que os vuelvo a dejar. Bueno, esto creo que es fortito, así que no voy a silenciar. A mí esto de la FBC no es una jugadora, no sé, las siglas. Tengo problemas con las siglas, me invento cosas o me recuerdan a cosas. Así que, lo que no sé es el nombre del colega este que me acompaña. No, me lo miraré. Bueno, imagino que acabaré aprendiéndomelo porque lo nombrarán y demás, pero... No tengo ni idea, la verdad. Ese aparato se utiliza para escanear cositas. Escaneas los enemigos, escaneas se ha ido fotos ocultos y no sé, es útil. Espero que sepas leer rápido, porque lo vas a necesitar en esta misión. Yo no sé mucho del leerme manual, es realmente, me gusta más la práctica. Pero hay en casos en los que te tienes que leer las instrucciones porque luego se lía pardo. Sobre todo si tienes que montar un armario del Ikea. Vale, el manual básicamente es eso, te dice lo que es. También detecta los virus y demás. Bla, 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 bla. Te lo dejo un poquito por si queréis hacer pausa y leer, pero es básico. Volvemos. Lo que me gusta es que para bajar sea la Efe. Me da un asco tremendo la masa esa, morfa. Este que es pálida, si eso es piscoso. Vale, nos apuntamos. Vale, mantén este y... Me había rayado. Este creo que se ha juntado con este. Sí, se ha juntado con este. Así que... Bueno, por aquí hay un poquito de munición. Que nunca viene mal. Vale, eso que está vacío. Llegará un momento en que no podré coger un munición. Sí, sí, recibe, recibe. Que ya verás. Vale. Sí, ya tengo cuidado. A ver qué te pasa a ti. Majo. Qué asco, en serio. Yo creo que otra vez metiendo la mano sin guante entero. Yo creo que no podría meter la mano ahí. Me da mucha cosita. ¿Te has visto algo? Si no, está mirando dentro, mujer. Ahora has tocado. Sí, tú no hagas nada, Chati. Tú solo habla. Con tu pelo lleno de picos. Aquí creo que ya está. Vale, hay que mantener click. Si no, te comes un poquito de nada. Hay que completar el cien por cien, ¿vale? Así que... Y iremos a nuestro lleno. Bueno, por aquí creo que no había nada más. Sí, se movió. No, 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 que sigue vivo. Madre mía, que manco es mi compañero. Ahora sí. Bueno, ya lo había leído. Lo va a pasar continuamente, porque... Soy así. Así que vamos a ver. Esto ya está. Creo que por aquí no había nada más. Creo que estaba en el otro lado ya. Vale, pues... Continuamos. Nos ponemos el Génesis. Le damos esto. Seguimos. Tenemos aquí el retrucción del Chati. ¿Qué? Y no sé si me lo había cogido él. No, no me lo había cogido. Vale, ahí hay uno. Necesitamos más muestras para un análisis. Conseguid unas cuantas más. Que sí, pesado. Conseguimos unas cuantas más, pero... Tío. Me parece que al señor este del pelo con picos. Lo voy a coger bastante manía. Sí, esto básicamente te dice que tienes armas secundarias. Que las puedes cambiar y tal. Así que... Bueno, botón G se equipa. Pero yo de momento... Aquí también me va a decir que ya han pasado. Que sí, Chati, que sí. Así que seguimos por aquí. A ver si ahora sí yo hago así. Claro, aquí estoy jugando con mentaza. Porque ya me lo he pasado con este trozo. Pero bueno. Estos son balas. Vale, sí, sí que me hacen falta. Porque me he dejado ahí... Unas cuantas balitas. No puedo recargar. Bueno, aquí creo que no hay nada más. Vale, sí hay. Vale, si el borde está en verde es que no lo he pasado. Si está en blanco es que sí. No está mentaz. Acuérdate, Sian. Así que este creo que no le he dado. Efectivamente, no le he dado. Tenemos un 89. Y ahora nos vamos para acá. Otra granada. Vente pa' acá, Chati. Ay. Al principio me estoy portando bien. En el sentido de que no me está dando cosita. Pero también os digo que estoy al principio del juego. Vale. Al lograr que tu nivel de análisis alcance el 100% te otorgará un objeto de recuperación de salud. El nivel defenderá si analizas enemigos del mismo tipo. Bueno, que no me rayé leyendo cositas porque la voy a liar. Así que vamos con O'Brien. Maldito O'Brien. Maldito O'Brien. Que lo único que hace es quedarse ahí. Uy, te da malo. Te da malo. Me ha dicho el médico que haga este ejercicio, pero no quiero. No, no te has muerto. ¿Por qué no te has muerto? Ahora sí, ¿no? Ah, no. Un compañero me pone negro. Esto lo tengo que analizar. Que si empezado... A ver, va a estar... Bueno, va a estar todo el rato así. Bueno, ya menos mal que ya. Vale, vamos a dejarlo aquí ahora cuando termine. Porque se va a acabar el capítulo. Bueno, el trocito. Y yo creo que para ser la primera. No hay ninguna. Los cadáveres muestran signos de infección vírica. Seguro que no es de solidad que hayan traspasado la barrera de la FDC. Bueno, hicimos lo que pudimos. Ahora solo queda esperar. Atención al móvil en qué posición lo tiene, ¿vale? No toca ni la mejilla, ni toca la oreja. Que sí, que se puede escuchar así bien y tal. Pero no sé, a mí me da más seguridad el notar cuando hablo por él. ¿No ves? Miren yo. Ese pelo. Ese pelo. Ajá. Ajá. Esa manera en la que le titilan los ojos. Esa forma de cerrar los párpados. Vale, ahora nos dicen que tenemos que buscar a Fricka y Jessica. Exacto. Jessica se llamaba la chica. Tengo que decir que realmente me esperaba que los gráficos de este juego fueran bastante peor. ¿Por qué? No lo sé, pero me lo esperaba. Pensé que estarían en las montañas tras la pista de Belk. No están en las montañas. Pero a juzgar por su posición deben descargar. Y entonces esto sería el previo a el mini tutorial este que nos muestra nada más empezar el juego. Así que... Se acabó. Mi tormenta para darle más dramatismo. Al asunto. Y a la búsqueda de Chris y Jessica. Así que... Aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado. Dadle like, favoritos, suscribiros y... Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!